Hola, mía. No, no iré ni hoy ni esta semana. Ya encontré un lugar. Hay hospitales en Phoenix también. Si vuelvo, ¿quieres que viva contigo? Por supuesto, es la idea. Cada noche tras 12 horas con pacientes de COVID para estar contigo y Kelan, ¿y su asma? Se va a frustrar. Su graduación... Será en junio. Esto terminará mucho antes. Hola. Lo siento, te desperté. ¿No es algo tarde? Sí. Apagué la alarma dos veces. Leí las cifras. Ayer hubo siete muertes en el condado de Santa Clara. ¿Alguno en el San Buenaventura? Hay muertes en el hospital cada día, Kelan. Te extraño. Entiendo. Ya lo dijiste antes. Solo quería aclarártelo bien. Dijiste que me extrañaste mucho y que estamos juntos ahora. Es diferente no estar realmente juntos. ¿Hablas de no poder tener sexo? No. No me hizo parón porque no es necesario. No tengo síntomas. Puede ser asintomático o igual tenerlo. Lo sé. ¿Sigues entrenando? No pierdes fuerza en el brazo si practicas. Estoy haciendo una ensalada. Puedo llevártela y hacer una cena con barbijos a distancia. No se puede comer con barbijo puesto. Ok, nos los quitaremos al comer y nos alejamos. Dicen que los barbijos normales no sirven. Bueno, tráeme uno del trabajo. No. ¿Tienen suficiente EPP? EPP. Equipo de protección personal, papá. Alguien estuvo investigando. Sí, hay suficientes. Sí, tengo cuidado. ¿Tu madre se unió a un club de lectura? ¿Sean tiene cuidado? Ah, sí, mucho. Claro. Yo también. Así que no es riesgoso que vaya. No puedes venir porque nos estamos cuidando. ¿Y manzanas? ¿Tienes suficientes? Puedo ir a comprar. Sí, tiene. ¿Lo ves? Está todo bajo control. Está todo bajo control. ¿Qué? 17 muertes en el condado ayer. Dos más que el día anterior. Es una muestra muy pequeña para sacar conclusiones. ¿Cuáles fueron las nuevas cifras? Sí, aumentaron. 112. Oye, ¿te parece que Sean esté bien? Estoy bien. Se lo ve bien. No te lo preguntaba a ti, mentiras. Kelan, ¿cómo lo ves a Sean? Estoy bien. Parece cansado, ¿no? Estoy cansado, pero también estoy bien. Lea, Sean, está bien. Solo que te extraña mucho. No, no, mentira. Extraño tener sexo contigo. Ey, no estoy solo. Hay un adolescente. Kelan no sabe qué es el sexo. Se graduará de la secundaria en dos semanas. Felicitaciones, Kelan. Gracias, Sean. Lo sabe, pero no quiere oír que tú lo tengas. Ni yo. ¿Crees que Lea y yo no tenemos sexo? Sí que tenemos. Mucho. Bueno, antes. Imagino que sí. Todos nos imaginamos. No necesitamos hablar... La intimidad sexual es hermosa. Perdí el apetito. Perdí el apetito.